Para que el AquaTest T10 sea operativo, en primer lugar, conecte la pica de contacto al receptor T10 y enrósquela correctamente. Luego encienda los auriculares inalámbricos F8. Ahora tome el receptor AquaTest T10 en su mano. El T10 es perfecto para usarlos tanto diestros como furdos. Encienda el equipo presionando el botón ON-OFF durante aproximadamente un segundo. Por favor, preste atención. No toque el área del sensor mientras se muestra el mensaje Don't Touch en la pantalla. El AquaTest T10 ya está listo para su uso. Gracias. 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 Gracias.